Hola, hola por aquí. Buenas tardes a todos. Feliz años a lo que no nos hemos podido ver o no nos hemos podido transmitir. Vamos a esperar un poquito, que vaya iniciando, que os vais incorporando poco a poco. Y ahora os digo lo que vamos a hablar y a hacer hoy. Esperamos y deseamos que todos estéis bien. Buenas a todos. Buenas tardes a todos. Fue de las primeras en introducir la maderoterapia en España. Y lo cual se ha formado y ha probado un sinfín de tratamientos, tanto en corporal como en facial, en busto. Y hoy queríamos compartir esos conocimientos y esas inquietudes que tenemos a la gente para que os ayude a la gente que os queréis iniciar. Y para los que no, para tener más conocimiento y poder poder tener más argumentos y más herramientas para poder trabajar. Y bueno, pues la voy a ir invitando para que se una a nosotros y podamos tener este ratito de charla y que aprendamos todos mucho. Venga, que vamos a ello. Vamos a ver. Muy buenas. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Laura? Por fin, estamos aquí. Encantada de conocerte sin mascarilla ni nada. Exacto. Exacto. Yo siempre nos hemos ido comunicando y como estábamos con otras personas, pues siempre íbamos protegidas por el bien de todos. Pero por fin nos damos las caras completas. Vaya, vaya. Y nada. Bueno, gracias por invitarme, lo primero. Nada. Es un placer, es un placer poder tener esta charla, este ratito contigo para que nos puedas aportar más cosas para aquellas personas que se estén iniciando o que ya sepan trabajar la maderoterapia, que lo amen tanto como las personas que trabajamos la estética y que lo lleguen a sentir como tal, que es un mundo maravilloso y que estamos en constancia de evolución y nada. Yo te he presentado, yo he dicho que eres una persona en la cual te has formado muchísimo, que eres de las pioneras en traer este tipo de terapia, de masaje, toda la maderoterapia en España. Pero bueno, a lo mejor me dejo algo y me gustaría pues que te presentaras tú, Dori. Venga, te doy paso. Bueno, yo llevo con la maderoterapia, es verdad que llevo 10 años. Empecé, bueno, cuando salí del colegio, empecé con el tema de la estética, es verdad, y me saqué, bueno, mi título de estética, de técnico superior de estética, pero bueno, llegó un momento que no pude, por temas económicos y todo, tuve que ponerme a trabajar aquí en el calzado. Que aquí en el calzado era como lo más en esos momentos. Y bueno, no pude dedicarme a lo que de verdad me apasionaba, ¿no? Después me metí en un supermercado, pero pues hace 14 años más o menos, otra vez, pude como retomar y empecé quiromasaje, dremaje linfático y un día por casualidad, en un vídeo de YouTube, vi maderoterapia. Y la vi y empecé como que a comprarme todos los rodillos que había por Amazon, que en ese momento había muy pocos, la verdad. Empecé, todos los cursos que veía, me iba. ¿A Madrid? Pues yo a Madrid con... Sobre todo antes, cuando yo empecé, se conocía como más la técnica colombiana. Porque ahí sí es verdad que desde los años 90 estaba con un boom y... pero para mí era un poco más agresiva. Entonces, testando en mi consulta con los conocimientos que tenía yo de estética, de drenaje, de quiromasaje, pues decidí hacer un método que no fuera doloroso. Decidí también, según cada elemento, yo veía, guay, este falla, este no me gusta. Intenté como inventar un poco según qué elemento. No inventarlo, pero modificarlo. Y la verdad es que, por suerte, siempre he tenido muchas clientas que han pasado por mis manos. Porque, bueno, y si no las tenía, porque yo a mi alumna se lo digo, pero si no las tenía, me las inventaba. O sea, llamaba a alguien y le decía, vente para mi casa que voy a testar esto y vamos a probarlo. Siempre salía alguien de la familia o algo siempre. Y, bueno, pues después de tanto practicar, también diseñé los propios elementos, vi cuál podía mejorar según para qué tipo de celulitis, qué tipo de piel, porque hay mucho tipo de clientes. Si es más retención de líquidos, si es más grasa, si es más tema de, bueno, de todo. Es verdad que hay un protocolo básico para todos, pero luego he ido especificando para servir cada tipo de cliente. Para mí cada masaje es único porque al final el tema del peso, celulitis, un poco todo de imagen, también viene por el tema emocional. Y, bueno, eso ya es como otra vida ya para estudiar. Pero, bueno, yo lo digo mucho al tema personalizado. Es verdad que debemos de saber para qué sirve cada elemento, para saber cuándo introducirlo. Y que es verdad que yo a mis alumnas tengo unos protocolos específicos para cada tipo de cliente, pero aún así le digo que de una sesión a otra puede cambiar. Y que cada día venimos al centro de estética o al centro de belleza diferente, con un problema. Hemos pasado un buen día o no y hemos tenido más retención o estamos ovulando y venimos especialmente sensibles y necesitamos otro tipo de terapia. Eso es, las mujeres, porque los hombres, yo por ejemplo me he dado cuenta en consulta que es verdad que tengo menos hombres que mujeres, pero los hombres van súper rápido y no recuperan nada. O sea, ellos vienen, se han cebado a comer, porque es que te lo dicen, es que este fin de semana me ves el verbo y tal. Y tú haces la foto y dices, pues si estás maternado que cuando te fuiste. O sea, las mujeres somos un poquito más complicadas. Bueno, nuestro sistema hormonal juega con nuestra contra en ese sentido y debemos de llevar una constancia muy marcada, porque sabemos que tenemos diferentes tipos de metabolismo, las mujeres mismos, y hay veces que cogemos medio kilo en un mes como otros cada semana. A ver, a mí me ha pasado ahora, voy a compartir ahora en Navidad solamente en un mes, he cogido 10 kilos. O sea, que digo, no puede ser. Bueno, porque hay que ver también un tema importante de Navidades, que tengo que trabajar bastante emocionalmente, pero es eso, ¿no? Tú puedes tener de una semana para otra, yo tengo clientas de 3 kilos arriba, 3 kilos abajo. Correcto. Y por eso también yo lo que enseño en consulta y a las alumnas es que no hay que machacar a la persona, vamos a ayudarla y acompañarla a su ritmo. Yo estoy contigo, Dori, de que estamos trabajando personas, vienen y acuden a nuestras consultas, a nuestros centros de belleza para sentirse mejor con su cuerpo, pero también su bienestar y sus emociones. Yo siempre digo cuando también, cuando formamos o cuando vienen a nosotros, ¿no?, a terapia o a terapia consulta, el hecho de que si no están bien y quieren perder una gran cantidad de volumen y peso, primero debemos de educar otro tipo antes de ponernos a manos a la obra nosotras, ¿no? Yo siempre les digo, vamos primero a enseñarnos a comer bien para que no tengamos un bajón de emociones y recaigamos ahí y luego veamos unos resultados que no son óptimos, ¿no? Y ahí refuerzo contigo que es que ese rato que pasan con nosotros y que comparten con nosotras debemos de ayudar y de entender al cliente y de tener bastante psicología para poderlas ayudar muy mucho. Eso es mucha empatía y, por ejemplo, la madera ayuda mucho a equilibrar todo eso. Exacto. Al trabajar, ¿no?, creo que compartimos un poco un método de enseñanza y de trabajo muy similar, Dori. El hecho de trabajar con lo que son materiales naturales y poder implementar lo que son aceites esenciales o aceites vinculizantes que vienen de la naturaleza, todo se crea una armonía acompañado de la música y demás y del entorno para crearle un bienestar y para crearle al final lo que ellos vienen a conseguir, unos resultados a través de, pues en este caso, la maderoterapia, ¿no? Bueno, nos has contado un poco una de las cosas que te quería poner. Bueno, pero al final es el resumen de cómo te introduciste tú en la maderoterapia, ¿no? Pues al final, pues piedra a piedra te han ido haciendo la profesional que hoy eres porque te ha gustado tu oficio y has luchado hasta conseguir tu objetivo. Y al final, aunque cueste y hayan pequeñas piedras en el camino, lo que queremos hay que seguir el objetivo, claro que sí. Eso es. Para ti, ¿piensas que deben de ser de algún tipo de madera en especial los elementos o los instrumentos que trabajamos con maderoterapia o cualquier madera sirve? Porque como bien decías, cuando tú te iniciaste, había muy pocos y en Amazon, por ejemplo, o a veces la gente, por buscar algo económico, se piensa que cualquier madera sirve. Pero tú como persona que has diseñado tus propias maderas, que son las que tenemos, ¿vale? Bueno, también está más negra. Venga, va, espera que tengo otra más grande. También está más locura, está ya las taicas. Claro. Bueno, explícanos un poco qué tipo de madera... A ver, la madera en sí no va a hacer que haya un mejor trabajo o no, ¿vale? Es verdad que yo, por ejemplo, que voto por lo natural, nosotros utilizamos pino y loto y loto para las piezas más pequeñas porque si no el pino se rajaría, ¿vale? Entonces, para facial no puedes utilizar pino porque es como que se abrirían grietas y no valdría. Entonces, pero lo que sí que recomiendo para mí es que ni estén lacadas ni solamente cepilladas. Luego simplemente con ese aceite que nosotros vamos a aplicar antes de que, por ejemplo, cuando te llevan tus maderas, yo lo que recomiendo es que las desinfectes con alcohol y árbol del té, si puede ser, y luego le des una pasada de aceite vegetal. Puede ser de oliva, pepita de uva, de almendras, el que quieras. Así que es verdad que lo ideal sería que no tenga silicona el tema de los aceites. Que sean vegetales... Ya también por el bienestar de la madera tanto como para el bienestar de la piel. O sea, ya buscamos una armonía para que nos ayude tanto al trabajo para el resultado como para la persona que cree, que le intente crear el mínimo de alergias posibles o de reacciones y para el cuidado y el mantenimiento de unos elementos... De la madera en sí. Exacto, de que no se nos agrieten y que nos puedan durar el máximo tiempo. Eso es, porque luego también hay que llevar cuidado a la hora de desinfectar lo que a mí me ha pasado con alguna luna que me lo meten bajo del grifo. Claro, la madera no tiene lacan ni pintura. Se vuelve negra y ya no negra y oscura, por ejemplo, como esta, que es esto de los aceites. Si no, o sea, negra como mi camiseta. Entonces, claro, ahí ya no da buena impresión. Y luego quiero añadir también, cuando hablamos de lo de desinfectar, si queréis, el tema de meterlas en sal, también mucha gente como que lo recomienda. Yo lo he probado de meterlas las piezas en sal. Uy, se entreporta un pelín, no sé... Vale, ¿ahora? ¿Me oyes? Ahora parece que sí. Vale. Yo he visto en algún vídeo, claro, yo me gusta probarlo todo, ¿vale? Me tengo que hacer en sal. Ah, en sal. En sal. Es una manera de purificarlas. Yo lo he probado y a mí, para el pringle que hacen, no me... No, no me gusta. Yo soy del árbol. Yo la pulverizo con mi árbol del té y no sé, con los aceites esenciales y para mí mejor. Al final... Y lo bueno, eso es personal, ¿eh? Exacto, sí, no, pero también para darles un poquito también más de información, saber que la esencia del árbol del té es fungicida, es bactericida, con lo cual nos va a ayudar a desinfectar correctamente. Pero es que tiene un sinfín de utilidades el aceite del árbol del té. Porque desde para los nenes, para prevención de piojos, hasta para un hongo, hasta para ayudar a limpiar la lavadora. Es que tiene una infinidad. Y si podemos seguir para la pulvera, la reducción de la grasa y demás. Últimamente que he estudiado más aromaterapia, para el tema circulatorio también viene muy bien el árbol del té. Que yo no tenía... Yo era para, pues eso, para desinfectar, para la lavadora... Lo he utilizado para un montón de cosas. Pero para el tema de circulación era como... No lo veía. Y últimamente los estudios me han dicho que, bueno, activa muchísimo la circulación. O sea, que también lo podéis introducir a la hora de hacer un pasaje de maderoterapia. Correcto, porque al hecho de ser un fungicida y demás, ¿qué hace? Que todos nuestros sistemas de defensas y demás se reactiven mucho más. Al final, con lo cual, todo fluye más a nivel circulatorio, tanto sanguíneo como linfático. Con lo cual, encima nos sube el sistema inmune. Más no podemos pedir desinfectante... Sí, o sea, creo que debemos de tenerlo todos en casa. Para mí, un bote de algo de té y un bote de aloe vera es imprescindible. Sí, es imprescindible para el botiquín. Correcto, de tanto. Y bueno, el tema de lo que... Yo también, por ejemplo, hay maderas por ahí de cedro, que yo las he utilizado al principio. Yo también me formé con un profesor que utilizaba maderas de cedro. Las caras también. Y yo no las recomiendo porque pesan más. Claro. Hay que intentar también en algo ágil para poderlo manipular. Ya que estamos empleando unos elementos o instrumentos para poder trabajar un masaje con más profundidad. También para no machacarnos. Yo siempre lo digo, ¿no? Cuando trabajamos con la maderoterapia vamos a ayudarnos a que el profesional pueda mantener su cuerpo también más duradero en el tiempo. Porque con los nubillos al final, tanto amasamiento y nudillares, íbamos a acabar todas bastante machacadas. Pues esto ha sido una revolución. Ha sido una revolución de donde no llegan nuestras manos, llega nuestro peso para poder trabajar profundo. Totalmente. Y bueno, la idea es, porque yo hay gente que me dice, bueno, pues entonces haces un masaje con el tema de la postura. Pero la idea no es hacer un masaje al día. Si tú quieres ganar tu sueldo tienes que hacer de 5 mínimo y yo llego a hacer hasta 10 y 12 masajes al día. Entonces, el poder llegar a tu casa, a ver, estás trabajando 12 horas, por supuesto, días cansadas, como cuando haces un curso también que es intensivo. Pero no llegar con dolores, ¿no? A la hora de, entonces para eso los kits de madera, si pesan menos, es mucho mejor. Te facilitan más el trabajo, correcto. Bueno, antes nos estabas diciendo que cuando te iniciaste y demás, que tú habías hecho como un protocolo, pues un poco versátil para todo tipo de personas, vamos a ponerlo así, ¿no? O de necesidades. O sea, y bueno, nos has ido adelantando un poco todas las curiosidades así que teníamos. Bueno, no pasa nada. Volvemos por si nos ha faltado algo en el tintero. Como bien sabemos por profesionales o por personas que nos dedicamos a esto, tenemos que hacer un buen diagnóstico para saber qué tipo de manipulaciones, que le muntos y qué aceites aplicar. ¿Verdad? Porque, no sé, háblanos de algún contraste muy exagerado para ver una diferencia entre un elemento o un movimiento, para que la gente lo entienda bien. Porque a veces se piensan, se ponen en la camilla y todo se es rodillo, rodillo, rodillo. No. Vale. Vale. Ahí, por ejemplo, por eso yo en mis kits, tengo mi kit corporal y kit anticegulítico, ¿vale? Yo para que las alumnas no se hagan un lío y empezar un poco porque, bueno, ¿y ahora qué elemento meto? No pasa nada. O sea, por ejemplo, el kit anticegulítico es más para personas delgadas. O sea, vamos a buscar a eliminar esa celulitis y a reafirmar la piel. Para eso están diseñados estos elementos. Rodillo es para gente más voluminosa. Y vamos a reducir esa calidad. Y es un adiposo mucho más grande para ayudar a ese macronódulo de adipocitos ahí todos compactos a suavizarlos y a deshacerlos. Sí, por ejemplo, y a los que están muy, muy duros, con la percusión, trabajar y despegar y ablandar esa grasa y luego meter rodillo de cubos para seguir deshacerlo y poder drenar al final con la tabla y perfilar con la tabla. Es como este, ¿verdad, Ori? Ese me encanta. Para mí es el primordial. Ahora vamos a tener huevos de tres cubos. Para que tenemos un poquito más de cada. Muy bien. Al final no paramos de inventar, ¿eh? No, no, no. Al final esto es una constancia de investigación y mira, pues para eso estamos. Para al final, pues que cada uno nos podamos ir beneficiando y poder ir aprendiendo más, ir teniendo para poder trabajar todos. Para ti, aparte, como bien nos has dicho, habías estudiado estética y habías trabajado de ello y demás. ¿Qué tipo de aparatología se asimilaría a lo que es la maderoterapia? ¿Cuál es la que dirías? ¿Aproximadamente esto me haría un resultado similar? Para mí ninguna. Donde esté la mano, ¿eh? De trabajo manual que se quiten las manos. Yo trabajo mucho manual, o sea, yo, eh, es verdad que he probado en tema de estética y además hace poco me saqué un máster de aparatología porque me preguntan mucho y como yo ya estaba obsoleta, porque eso me lo saqué en el 99, quise hacer como un reciclaje para poder contestar a mis alumnos y lo que es la maderoterapia no se asimila nada, porque al final si tú haces un protocolo completo de maderoterapia lo tienes todo, o sea, tienes esa reducción, tienes reafirmación, tienes tonificación, tienes drenaje, o sea, lo tienes absolutamente todo. Pero sí que podría ser un acompañante a la maderoterapia una aparatología. Total, complementarias con todo. Al final tenemos que saber para qué es esa aparatología y entonces combinarla. Por ejemplo, la cavitación es como que se dice que rompe más grasa, rompe el adipocito, lo abre. Lo ideal sería aplicarla antes y después trabajar con madera para seguir deshaciendo ese adipocito y drenar y tonificar, por ejemplo. O sea, la misma sesión, tú realizarías una cavitación y una madera. Sí, o por ejemplo, yo lo que también, yo en Elche aquí colaboro con un médico, él pincha mesoterapia. Entonces, se pinchan y luego vienen a mí a hacerse la madera. Por lo mismo, porque eso que le pinchan rompe esa grasa y todo y todo. Pues para acabar de ayudar a que haga su efecto. Eso es. Yo elimino, dreno y tonifico. Claro, es que al final, pues todo lo que son los sinestetismos o las patologías que tenemos en cuestión de corporal, ¿no? Pues grasa, celulitis, placidez y demás, pues las podemos ayudar a trabajar con los elementos de la maderoterapia. Como bien insistes, que me gusta mucho porque lo insisto, es todo bajo un protocolo de trabajo. Todo tiene un porqué y todo tiene un orden. ¿Y un para qué? ¿Y un para qué? Sí, correcto. Antes ya hemos estado hablando un poco de los aceites vicoalizantes y de lo que son los aceites esenciales. Y bueno, para trabajar la maderoterapia es fundamental trabajarlo con un buen aceite. Es básico para que también reforcemos todos los efectos que está haciendo el trabajo nuestro y los elementos que empleamos. Totalmente. Explica tus truquis, va. A ver, yo... Es que es lo que más me gusta por referencia. Que al principio tampoco sabía y yo he tenido muy buenos resultados también con, vamos a decir, un aceite malo, ¿vale? Porque yo en ese momento no sabía leer etiquetas, no sabía... Y bueno, compré varios con silicona. Entonces, al final eso no penetra dentro de la piel, ni hace nada. Simplemente haz una capa de parafina y ya está. O con parafina y tal. Entonces, pero yo seguía teniendo resultados porque... A ver, mi trabajo con madera lo hacía, el renaje lo hacía correctamente, las direcciones las realizaba correctamente. Pero hace yo creo que dos años ya sí que fui a Córdoba y bueno, una de las profesoras de estética me habló del tema de los aceites. Me dijo, Ori, es que estos aceites, mira los que utilizan, ¿no? O sea, me puso realmente lo que estaba utilizando, que yo para mí era bueno. No lo sabía. Entonces, decidí aprender sobre ello. Y lo ideal es tener un buen aceite vegetal sin parafina y para ayudar a potenciar, que yo he potenciado mucho la consulta, el tema de los aceites esenciales. Entonces, es verdad que la aromaterapia es toda una ciencia porque te sirve para muchísimas cosas, pero yo, por ejemplo, lo que he hecho es personalizarlo a la maderoterapia. Simplemente un tratamiento que yo utilizo en maderoterapia corporal o anticeulítica y para hacerlo aún más fácil, porque es verdad que al principio yo lo veo muy fácil porque soy muy inventora, ¿vale? Entonces, empiezo como a cocinarlo todo y lo veía fácil, pero había algunas que me decían que, ay, Doris, yo no me quiero complicar la vida. Lo que hicimos fue hacer dos sinergias. Dos sinergias. Dos sinergias. Dos sinergias. Entonces, utilizamos. La sinergia, al final, es un aceite base acompañado de diferentes tipos de aceites esenciales, ¿vale? Es mucho. Es un concentrado. Se suena mucho sinergia, pero a veces no tenemos tal. Y lo que bien decías de saber leer los incis, yo muchas veces explico en nuestras formaciones, los incis no dejan de ser la receta en cómo se elabora o de qué está hecha ese cosmético o ese aceite, ¿vale? Y muchas veces, ayer estaba formando equipos y decía, es importante saber leerlos, digo, parecemos químicas, pero mirar las composiciones para saber en qué colocación está cada uno de los principios activos para saber la importancia que tiene en ese momento, ¿no? Y como tú bien decías, el tema de las siliconas, cuando leemos una receta, si nos encontramos el principal activo que nos han dicho que ese cosmético tiene, o en este caso este aceite, nos lo encontramos de la mitad para atrás, de final, en una receta, en un incis, va a ser que tiene muy poco contenido en ese principio activo. Con lo cual es muy importante al menos tener unas pequeñas dotes de conocimiento para saber realmente lo que estamos adquiriendo como profesionales y transmitiendo a la persona que se lo va a aplicar en casa. Eso es, porque es verdad que yo como no sabía, para mí mi aceite era buenísimo, porque yo he conseguido unos resultados, claro, luego con el tiempo, pero... Y entonces yo decía, pues, este aceite es buenísimo, es buenísimo, pero es verdad que me he dado cuenta, después de trabajar un aceite vegetal de verdad bueno y puro, y de primera presión en frío, que es que es una total diferencia la textura de la piel con el tiempo, porque es verdad que cuando tú aplicas un aceite con parafinas o silicona, tú ves la piel súper brillante, pero está desnutrida. Exacto, la vemos bonita a nivel superficial, pero como bien decías, al final los aceites esenciales o los aceites, lo que son bases puros, no dejan de llevar a un extracto natural y muy potente que llega a dermis, dermis la segunda capa de la piel, donde hay más riego sanguíneo, para mí es como siempre digo y explico, es la vida de la piel, ¿no? Ahí está. Ahí está. Si toda esa parte de ahí no se nutre, sí que a nivel superficial la vemos, ¡oh, qué luminosa! La vemos muy oxigenada, ¿no? Vemos una simulación que cuando luego se bañan, desaparece. Sí, o cuando, por ejemplo, haces, yo por ejemplo, el protocolo que sigo es una pequeña exfoliación, entonces cuando tú haces esa pequeña ya notas la piel bajo seca. Bien. Entonces, claro, dices, es verdad que yo me di cuenta y ahora mi secreto ahora mismo y el que más me gusta para corporal es el pepita de uva, porque llega a dermis, porque también tenemos que saber qué cantidad de aceite graso tiene, de omega, y entonces va a penetrar más o menos. Y es verdad que el pepita de uva es muy regenerante, por sí solo ya puede regenerar y ayudar a nutrir esa piel, luego si le añades esenciales, pues mucho mejor, porque ya penetra dentro. Eso es. Bueno, yo por referencia, como bien te comentaba antes, a mí me gusta mucho trabajar con el aceite de argán. A mí me encanta para facial. Sí, a mí también, a ver, me gusta para facial muchísimo porque se ve un cambio espectacular por toda la oxigenación, la regeneración, la sobrehidratación que se queda aquella piel, pero a nivel corporal, simplemente por dar otra visión, me gusta mucho el resultado que da. Así que sabemos que es un buen aceite de argán, tiene un coste mucho más elevado, pero al final me compensan los resultados que obtengo, tengo que decirlo. Total, no, se puede, es verdad que yo en corporal no lo he probado, por el tema que te hablaba antes, de que a mis alumnas también aquí los precios son diferentes, a lo mejor que en Barcelona, y sale como una consulta muy subida de precio para poder, bueno, al final sacar tu negocio adelante. Pero es verdad que yo sí que lo que también realizo muchas veces, para una persona, por ejemplo, una mujer que viene recién parida, ¿vale?, y tiene muchas estrías. La primera puesta de aceite le aplico rosa mosqueta y luego ya sigo con pepita de uva sin esenciales ni nada, por ejemplo. Porque la primera es la que más va a penetrar, luego la otra ya hay una capa. Claro, al final, es darle más la potencia, como bien, me encanta, porque voy sacando más temas, por el hecho de que, bueno, le damos la principal necesidad del principio activo que requerimos, ¿no? Una persona que acaba de dar a luz, pues se ha sometido a un estrés, ¿no?, de piel, de dar de sí y no, y volver, y querer volver, y querer volver. Mucha regeneración. Uy, me escucho por otro lado. Para darse... Tranquila. Para darse también mucha más nutrición por ese aceite de rosa mosqueta y luego que el de pepita de uva, evidentemente, para que le acabe de como sellar y acabarle de dar el resultado que tenga también en las capas más superficiales de la piel. Eso. Sí, general. Te crees que la tienes como un poco grasa y por la mañana te levantas con una piel súper espectacular y regulada, sin grasa ninguna. Correcto. Entonces, también, para mí, y me ha pasado con muchas esteticistas cuando empecé el tema de... Ahora ya porque se ve que yo ya estoy tan convencida que no me debate nadie, pero al principio como que me debatían un poquito a la hora del tema de los aceites. Al final es demostrar, al final es demostrar porque tenemos un concepto muchas veces porque nos los ha instaurado una inseguridad o una mala praxis en otra situación, con lo cual... Claro, claro, y luego es en la calidad del aceite. O sea, no aplicar un aceite de arroz con parafinas y siliconas, pues claro que te va a quedar... Es como si aplicamos un aceite... Iba a decir uno, pero no puedo decirlo. Dilo, dilo. Un aceite Johnson Baby, que lo conocemos todos. Eso para hacer una maderoterapia, una manipulación, no. Y nos va a quedar graso, no, lo siguiente. O sea, tenemos que saber lo que estamos utilizando. Luego también, el tema, pues, el cómo cuidamos la piel. Si también estamos utilizando un mal cosmético, puede ser que haya un exceso de sebo por culpa. De ese cosmético, no de la terapia que hagamos. Eso es. Son muchos conceptos que al final siempre decimos, hay que demostrarlos. Y, pues, como profesionales, como tú, como yo y como otros muchos, sobre la mesa, en demostraciones, en formaciones, en consulta, al final desmontas mitos que tienen instaurados por cosas o malos momentos, ¿no? Totalmente. Y es eso, que un aceite de argán lo dicen, ay, con la piel tan grasa, que voy a sudar, que no... No. Vamos a ver qué es lo que estás haciendo mal para que te esté dando esa sensación. Eso es. ¿Cómo lo estás mezclando? Yo, por ejemplo, incluso para desmaquillar, bueno, hace poco subí un vídeo en Instagram, que creo que lo pueden ver. Yo también era porque tengo la piel grasa y al principio... Es como que te tira un poco para atrás, ¿no? Y hasta que no lo pruebas... Bueno, porque tenemos eso instaurado. Aceite, piel grasa... No. Sí, sí, es que es una creencia de aceite. Y cuando yo subí estética, el tema de aceite ni se hablaba. O sea, estaba prohibido. O sea, yo tenía una profesora que los sacaba escondidas para que los solleyeramos y todo. Sí. O sea, yo encima de aceite de vegetales era como que estaba prohibido. Era todo cosmético y marcas de cosméticos y todo. Pero todo cremas y poco... O sea, nada de lo que utilizo yo hoy en día. Pero al final estamos viendo que lo que son los aceites y lo que es la parte o las herramientas naturales, estamos viendo pues una gama de podernos dar beneficios a todo tipo de pieles y lo que tú decías para desmaquillarte. ¿Con qué te estás desmaquillando? Con el pepita de uva. Mira. Y esta rayada negra sale súper bien. Divina. Y encima nutre las pestañas que no vean. O sea, es brutal. Con lo cual, un efecto, un dos en uno. Sí, sí. Lo que pasa es que es verdad que yo al tener la piel grasa, si me paso, ¿qué hago? Luego me aplico un hidrolato de geranio que también limpia y entonces retiro el exceso de aceite. Y luego ya me aplico mi aceite de alga con mi esencia según el día que me pegue. Si estoy muy estresada, me pongo lavanda. Si veo que estoy con el tema hormonal, me pongo pomelo porque también para el tema de las nevas súper bien. Entonces ya depende del día. ¿Cómo me encuentro? Tengo por ahí mi caja mágica aquí en mi casa y voy experimentando. Claro que sí. Y en tu rutina facial no tienes ningún amiguito para ayudarte. Sí, sale del vídeo. Tío, el... A ver, yo casi todos los días, no voy a decir todos, con el rodillo estriado y ya ese. Ese me encanta. Esto es en el Neceser, chicas, en el botiquín. Sí, sí. Eso y mi cajita de aceites esenciales. Además tengo una caja que este año que me he propuesto cuidarme más todavía, que pone amor y todo en una caja. Y tengo todas mis maderas para automasaje corporal y facial y todos mis potingues de aceites y todo. Entonces, eso es verdad que, por ejemplo, también me pasa mucho con las lunas, pero es que si le digo que se lo hagan en casa, luego no van a venir para nada. O sea, yo ahora mismo también lo hago más y me estoy haciendo por un tema de la terapia porque al final no es lo mismo hacértelo tú, por mucho que sepa. Al final, el educar a que el cliente se cuide en casa, desde la limpieza, que para mí es como primordial, porque si no limpiamos bien la piel no vamos a hacer nada, a estimularla después con un simple rodillo estriado para crearle esa jugosidad, para que se vea más repulpada, más rellena esa piel, sobre todo con ya primeros signos de flacidez y demás, o simplemente por oxigenar y crearle una producción de colágeno y elastina, es simplemente pierde dos minutos en estimular. Sí, y incluso lo puede ser en la mesita y ya está. Y luego se nota. Bueno, quita de que se vaya a nuestro centro de belleza a vernos y se haga un buen tratamiento, que nos ha facilitado faena, pues mejor, porque nos estaremos más entretenidas en darle una necesidad que veamos que necesita más. Eso es, incluso como van a notar más efecto, porque lo reactivan todos los días, luego cuando tú haces un tratamiento más completo, que es el que se hace en consulta, al final va a notar unos efectos radiantes. Entonces, va a seguir sacándose esos bonos, va a seguir viniendo, y luego aparte, esa relajación y ese momento para ti, o sea, si tú... Eso es, porque para mí la esencia de la madrioterapia es eso, es que desconecten de fuera, se conecten a ellas o a ellos. Tengo muchas más mujeres. Has estado hablando de bonos, has dicho ahora, mínimo de bonos recomendables, o sea, de sesiones recomendadas para un bono, para tratamiento facial o corporal. A ver, yo siempre vendo el de 10. ¿Cuánto le vendes el de 10, has dicho? Siempre. El de 10. Mínimo. A ver, tengo bonos para que... Más vale que sobren para mantenimientos, ¿no? Más vale que sobren para mantenimientos, que no que nos falten para reducir. A ver, yo siempre, en tema de bonos, no sé si en tema de marketing, siempre tenemos que tener una diferencia de precio grande de la sesión individual al pack. Exacto, sí, sí. Pero con las 10 sesiones, más o menos, tú has podido ver ya resultados en clientas. A ver, siendo conscientes, siendo conscientes de que una persona, cuando viene con un tamaño importante, grande, necesitará más, y más si tenemos que hacer una pérdida muy grande de peso. Pero pongamos un promedio de una persona, de una estructura normal, que tiene una... Quiere perder alrededor de unos 5 kilos, y vemos que el abdomen tiene ese michilencillo que le molesta, de exceso que se le acumula ahí. Con 10 sesiones, Dori, ¿tendríamos suficiente? A ver, tendríamos suficiente, pero para mí es un tratamiento para toda la vida. Bueno, al final es que mantenernos siempre bien es una cosa de cuidado constante. Eso es. Entonces, yo para mí, es verdad que sí que con 10, por ejemplo, esa clienta que tú dices, va a conseguir su objetivo, seguro, pero luego lo que hago es venderle otro de 10 para mantenerse y para prevenir. Al final, los años no perdonaba ninguna, y esa piel pierde elacina y colágeno. Puede ser que, por ejemplo, yo para empezar, una persona, es que según el objetivo que tenga, pero vamos a ponernos un ejemplo como yo he empezado ahora, ¿vale? Yo quiero quitarme unos kilos, está, por supuesto, tengo que alimentarme bien, tengo que alimentarme bien en todos los sentidos, emocional, todo, ¿no? Y me... Voy a hacer un bono de 10 y, bueno, llevo 3 sesiones solo y es verdad que he bajado ya unos 5 kilos de los 10 que cogí en Navidad, ¿vale? ¿En cuánto tiempo? En 15 días. 15 días, 3 sesiones, 5 kilos. Las sesiones de madroterapia has hecho 2 por semana? He hecho 2 y esta semana 3. 2 y esta 3, o sea, yo hago... Sí, porque me queda el viernes que voy a hacer... o sea, esta semana voy a hacer 3. Entonces, yo como sí que quiero conseguir un objetivo más rápido, la semana pasada, porque no pude por tiempo y todo, hice 2 solo. Pero si puedo hacer 3, voy a hacer, por ejemplo, esta semana que he podido, voy a realizar 3. La semana que viene me voy de viaje a Granada, tengo 2 solo cogidas. Pero lo ideal es empezar, si quiero es bajar mucho volumen y encima de muchas zonas, porque claro, lo ideal es trabajar por zonas, necesitas una sesión en cada zona. Entonces, lo ideal es empezar por... Volumen, por ejemplo, como yo ahora mismo, 3 por semana y mantenerlo mínimo 3 semanas. Y ayudándonos, luego bajar algo. Una buena tal, pero como bien has dicho, el principal es estar psicológicamente preparada y tener mucha conciencia de que hay que alimentarse correctamente. Porque no solamente porque vengáis a mi consulta o vayáis a la de Dori, nuestras manos son mágicas y lo sacamos todo. No. A mí me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, que acabas tú sudando, dándotelo, dejándolo todo, vas a por un café y la ves comiéndote un croissant y dices, hija, no sé si te ha pasado. No, no, a mí me ha pasado, lo que pasa es que yo, a ver, al principio me hubiera cabreado, al principio no me pasaba, menos mal. Pero cuando ya llevaba, tengo dos clientas que son muy graciosas porque llevan conmigo un montón de tiempo. Si no te estáis viendo dobladas. Y son de las que llegan y te dicen, Dori, no pierdo un gramo, pero así. Y yo la veo que no pierdo un gramo, pero llegan con una gaja de pasteles a mi consulta. O sea, que vienen de la panadería. Y claro, y yo ni le, o sea, por eso te decía que yo ni le meto presión ni nada. Yo simplemente le digo, venga, no pasa nada. Vamos a la camilla que vamos a quitarlo todo. ¿Ya está? Totalmente. Tenemos que prestar esa actitud, ¿no? De energía, pero también hacerlas conscientes de que no pueden venir con los pasteles. Pero yo, después de hablarme, le digo, hombre, es que tal, pero de primera, no. O sea, es como que la primera vez me hubiera falado y me había dicho, fíjate tú, estoy aquí sudando y aún me dice que no funciona. Pero yo creo que tenemos tan claro, o sea, la que se alimenta mal o lo tiene tan claro, por lo menos la mía, ¿vale? Aunque luego te lo diga, pero como siguen viniendo, no. La que sabes que peca, esto le va a venir bien a muchas profesionales de la estética que no saben por dónde abarcar estos temas con sus clientas, las que os ofuscáis, aprender de... Las que puedan estar visualizando y visualizarán todo esto, pues que tengan herramientas para sobrellevar el sudor que han perdido ella más que la clienta. Yo pienso eso porque mira, yo te pegas ahí una sudad hace sentadillas porque para colocarte bien la postura tienes que hacer sentadillas y digo, bueno, pues por lo menos me ha apretado el culo y ella sigue viniendo. Te puedes encontrar alguna que le cueste más admitir que se ha pasado pero al final salen hablando que las vas conociendo y ya sabes por dónde tirar del hilo y se les escapa. Fui de tapas y dices, ahí está el medio kilo que no hemos perdido y luego está la que te viene ahí y te lo dice. Total. Y luego también yo por ejemplo es verdad que he tenido varias que al principio me comí mucho la cabeza como ¿y yo qué hago con esta mujer? Y es mucho también el tema emocional. O sea, no podemos luchar contra eso es tontería. Entonces, tenemos que buscar su bienestar al final y si no bajan un centímetro no agobiamos nosotras simplemente ayudarlas y si podemos recomendarle conoces a alguien yo por ejemplo que tengo una terapeuta que también colaboramos la mando a la terapeuta que no quieren porque hay gente que no quiere entrar pues yo simplemente lo que intento hacer es cuando ves que no te dejan ese que no te quieren contar más de la cuenta porque hay que respetar la intimidad y el corte de separación entre cliente y profesional que es importante también tenerlo porque a veces que cuando somos muy sufridoras nos llevamos y dices ay pobrecita pero dices el pobrecita 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 de todas no podemos no yo cuando veo que no responde a un tratamiento por lo que tú bien dices por emocional o porque a veces quieren hacer tantas cosas a la misma vez es parar parar y a veces me dedico a ellas realizándole un masaje de cabeza a pies o de pies a cabeza eso es relajación eso y cuando estemos preparados seguimos eso es yo por ejemplo la madera la llevo ahí le hago más de lo que cambia en la zona que a ella le preocupa pero de otra manera o sea más una buena flexología también también la flexología es una pasada luego el facial el de pecho también es un masaje bueno a mí me encanta muy bonito no está potenciado el tema de la madera de gusto para el tratamiento tan completo que es bueno por lo menos el que hago yo aquí quiero entrar el masaje de gusto o el tratamiento de reafirmación y de más de gusto es un tema es un handicap que a muchas mujeres nos preocupa después de un embarazo o hemos cogido mucho peso y hemos adelgazado por la pubertad por un problema emocional hemos engordado y tenemos que perder porque se cae porque al final la gravedad se cae y no la trabajamos como deberíamos porque no le damos esa importancia a estar trabajando lo que es el tanto la parte esta del gusto me encanta que digas que la gente se llega a relajar a desconectar mucho con un tratamiento que a veces no vamos a la consulta me uno porque somos mujeres por pudor de decir ay me van a tocar el seno esto me va a relajar y la verdad quien lo prueba tanto como profesional a la hora de realizarlo y lo vive y lo ejecuta perfectamente con los instrumentos que hemos estado viendo o sea es increíble el resultado desde la primera sesión que llegue la conexión que se relaje a veces les cuesta por decir es que me está tocando ahí que son muy míos pero sí que te tengo que dar la razón Dori es increíble es un masaje para mí tanto para terapeuta como para clienta o sea espectacular es verdad que yo por ejemplo no tengo clientas como maderoterapia corporal o antifelulítica que tú le pones una foto en redes y tienes cola ¿vale? sí te tienen que conocer tienes que saber como eres como de la venta eso es porque esto pasa como la celulitis el 90% tiene complejo con el pecho si no por una cosa o por otra porque si no no habrían tampoco tantas operaciones es que es es así ¿qué pasa? que la gente es muy sencillo ir a una buena cosetería o una cosetería cualquiera y comprarte un push up y te levanta aquello que tú quieres reafirmar pero que cuando nos lo quitamos se va a caer claro y con con la manera desde la primera sesión se nota muchísimo luego yo también aquí juego mucho con el tema de la aromaterapia entonces también consigue bajar esa tensión y potenciar por ejemplo el geranio es mucho de mujer y aparte te ayuda a reafirmar y a tonificar y luego el ámbar es muy sexual a la hora de mujer o sea es muy y a la mayoría de clientes le va a dar una le va a dar una alegría para que se sienta más bella aparte del del masaje en sí también ayuda mucho a ese tema ¿no? porque está muy conectada más mujeres esa parte más afrodisíaca ¿no? eso pero bonita o sea esa parte pero no sé esa parte muy bonita que ayuda a conectar con ellas mismas que es verdad que con trabajo que si los hijos que si me preocupo por el otro que a veces luego hay mujeres que son madres de todo el mundo y nos y ayuda a todo a conectar cuando tú haces un tratamiento completo en madera que yo por ejemplo empiezo por la espalda para crear esa conexión ¿vale? porque ya es lo que como es que me vienen bien palabras que dices para enrelazar conversaciones para poderle ayudar al final todo esto lo que estamos haciendo lo que estamos aquí hoy con Dori con nosotros es para que toda la gente que nos visualiza de verdad o sea amen nuestra profesión y vean cómo vivimos poder trabajar con unas que decimos una simple madera pero hasta dónde podemos llegar con una madera o sea podemos llegar hasta el infinito de verdad el infinito es que o sea yo he visto casos en mi consulta ya te digo por suerte tengo mucha gente y y siempre he tenido también porque me lo ha buscado por esa pasión que quería como siempre buscando y aprendiendo yo cada día sigo aprendiendo con clientas al final nunca a mí me dicen pero entonces cuando dejas de formarte nunca cuando ya me muera me dejaré de formar pero y creo que tampoco pero al final es aprender día, 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 día y yo bueno la entrevista que me ofreciste también es como abrir un poco las puertas de mi consulta y compartir lo que a mí personalmente me va bien y bueno si a alguien le ayuda pues perfecto es que al final es lo que queremos es a todo lo que desde nuestra parte desde Potam lo que queremos transmitir y llegar a la gente con vuestras colaboraciones para poder hacer estas entrevistas es que pues bueno pues que la gente se acabe de interesar por algo que quiere hacer que sepa que la que la estética pues como tú bien dices o sea no nos podemos dejar de formar nunca porque siempre hay algo nuevo y más puntero y siempre nos va a picar esa curiosidad siempre siempre un té con nosotras un té un té sí un chocolatito no que debemos de mantener la figura que ahora hay que quitarse los kilos de la vida un té verde bueno vamos a seguir que al final nos emocionamos y me encanta porque al final pues vivimos esto mucho mucho parece una una charla pues entre lo que es entre los profesionales que quieren su oficio total contraindicaciones que puede tener la maderoterapia a ver mujeres embarazadas de menos de 15 semanas no lo recomiendo no porque le vaya a hacer ningún daño porque yo he tenido bueno al final tienen mujeres que están en proceso de quedarse embarazadas y a lo mejor se han quedado no lo saben todavía y les he realizado maderoterapia y no ha pasado absolutamente nada pero vale ahora te corto te corto un segundo cuando me dices que podemos hacerlo con embarazadas gestantes de 15 semanas para adelante para evitar bueno pues evidentemente el primer trimestre ta 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 el tema de los aceites que aceites utilizas con estas personas vegetal solo pepita de vegetal y luego es eso también quería añadir ahí un punto yo por ejemplo con embarazadas no utilizo nunca rodillos nunca aunque yo tengo una camilla porque es verdad que tengo muchas mujeres embarazadas y cuando no tenía el kit antideolítico si utilizaba rodillos tengo una camilla que se pueden tumbar boca abajo porque se abre lo de embarazadas pero al final en la embarazada vamos a buscar lo mismo que en el masaje por ejemplo de gusto esa relajación esa pequeña retención de líquidos esa conexión con ellas mismas y su bebé entonces claro entonces si por ejemplo tú estás colocada tumbada y vas a hacer la pierna anterior con rodillos la madera tiene que ir muy rápido por mucho que ella controle el rodillo ella va a estar todo el rato viendo ese tiqui 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 y va a decir madre mía cómo se te escape y está todo el rato tensión entonces no me vale esa consulta no me vale igual que poner las posturas rarísimas porque quiero quitarle ahora la cartuchera en momentos embarazadas creo que no hay que buscar eso creo que hay que buscar conexión relajación y que se conecten a ella y a su bebé y ya está y luego cuando den a luz que vengan a los 10 días o a los 7 días o a los 2 días que han venido algunas sí pero hemos hecho más de renaje manual evidentemente es como un posoperatorio cuando acaban de dar a luz lo primero es limpiar líquidos y ir posicionando dejando también escuchar al cuerpo que se posicione y se está dando lactancia otra vez con aceites vegetales y ya está que con aceites vegetales ya te digo que se consiguen también muy buenos resultados si tú realizas la maniobra y hagas que bien y todo o sea que que tampoco te hace falta a veces dices ¿qué te hace falta? te hace falta el kit de madera y una botella de aceite vegetal sí, sí no para iniciar solo hace falta eso o sea para practicar yo y a Luna no, pero yo para practicar en mi casa para practicar una botella de aceite vegetal el que más te guste a ti y el kit de madera antes de añadir aceites esenciales ese como bien hemos dicho antes de iniciar este directo ya vendrá más adelante ya vendrá más adelante el aceite porque es un gran mundo donde creo que ahora por mucho poder de Instagram y de redes sociales hay muchos aceites esenciales pero ojo con cada aceite esencial claro que tenemos que saber para qué sirve cada uno por eso también yo por ejemplo que no soy especialista en aromaterapia así que es verdad que ya tengo he hecho 3 o 4 cursos y en cada uno sigo aprendiendo entonces sí que pero me por ejemplo mi marca de aceites esenciales simplemente tengo los que utilizo en madera de papia no tengo hay 400 pues yo tengo creo que 6 sí, 6 o 7 y las 2 sinergias ya está ya está para la gente que tampoco quiera complicarse esas sinergias mezclas la sinergia de grasa localizada porque te busco reducir y para la mujer delgada que quiere reafirmar meto la reafirmante ya está ¿qué más contraindicaciones encontramos? bueno el tema del cáncer también lo suyo es no tocar aunque ahora cada día hay más como estética oncológica que también hice hace poquito un curso y te el masaje pero yo lo ideal es no tocar en esos casos lo mejor y si se toca siempre bajo prescripción médica con un papel que autorice el médico que vamos a poner una mano encima por mucho que hayan cavado su tratamiento de quimioterapia o de radioterapia va a haber una minicélula que la despertamos pero la despertamos muy rápido con un rodillo y con una manipulación con lo cual ya lo han pasado mal estas personas sabemos que se necesitan de cuidar pero hay que ir con mucho conocimiento para saber lo que trabajamos ahí eso entonces yo lo ideal es cuando cualquier enfermedad o sea me da igual la que sea siempre le digo que le pregunte al médico y porque al final nosotros no somos médicos y si pasara cualquier cosa a lo mejor llega el médico y le dice claro le dice que has cambiado en tu vida mira pues me he hecho un masaje de madioterapia eso es por ejemplo a mí al principio me pasaba mucho porque no se conocía tanto la madioterapia como ahora y ahora hay matrodas que me mandan a chicas embarazadas a partir de la semana 15 pero al principio me acuerdo que una prima de mi marido se quedó embarazada y yo le hacía madera bueno bueno cuando fue a la matroda le dijo que se estaba loca eso que eso con los hematomas que se crean con la madera con el daño pero como se le ocurre embarazada realizarse ese masaje porque no conocía una técnica conocía una técnica invasiva de madioterapia que hay mucha también bueno claro es que al final los cada uno tiene su técnica esta persona era un familiar y sabía lo que se sometía a que estabas un poco experimentando sabiendo lo que podía un poco pasar un hematoma no vamos a yo no le realizaba hematoma ni nada pero que la matrona conocía como la madioterapia esa técnica invasiva entonces claro cuando le dijo me estoy haciendo masaje le digo tú estás loca porque eso es súper doloroso porque eso y ella le dijo entonces cuando no la conocen es un poco como que me va a hacer con los rodillos claro no se piensan que vamos a amasar pan amasamos cuerpos pero se piensan que ven algo muy bruto muy brusco pero luego es súper elegante a la hora de trabajar se puede trabajar con diferentes presiones total incluso yo por ejemplo me han dicho incluso me han dicho muchos en los vídeos en vídeos que yo he subido a a youtube y todo que bueno hay un montón madre mía vaya paliza le estás pegando en los comentarios y es que paliza ninguna os puedo asegurar que es que mi técnica la mayoría se quedan durmiendo o sea además hay en algún vídeo que otro que se escucha roncar a la model y todo no 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 totalmente a nosotros nos pasa exactamente igual que cuando la cuando la persona nos viene a que quiere realizar un curso de maderoterapia claro primero lo primero que te preguntan oye pero esto duele ¿verdad? ¿por qué? porque también tienen instaurado el concepto las cañas de bambú que las cañas de bambú en anticelulíticas son duras son duras a la presencia de cerdes y producen algún hematoma cuando hay evidentemente algún problema de circulación y es lo primero y luego pues evidentemente como tú bien dices cuando estamos trabajando la parte práctica estamos haciendo y las clientas dicen que se me ha quedado dormida claro claro no no es que es así o sea es verdad que luego hay moviendo pero hay un equipo de cliente que tiene una grasa que a lo mejor ya solamente de tocarla le molesta pues con esa clienta vamos a ir más despacio vamos a realizar otro vamos a meter otro elemento o sea tenemos que testar entonces yo la primera consulta siempre digo que es la de testaje exacto es el hecho del diagnóstico cuando entran y cada vez que vienen a la sesión cómo están cómo han evolucionado por lo que hablábamos antes al principio que no todos estamos igual ¿no? y que evidentemente una persona que tiene que romper muchos nódulos de grasa que sabes que tienes que emplear unos rodillos con más fuerza y con unas manipulaciones quizá más bruscas pues lo que no vamos a ir a que el día siguiente no se pueda mover eso es eso a ver eso ya es que es lógica y sentido común un poco ¿no? si tú estás tu clienta retorciéndose en la camilla algo estoy haciendo mal primero tenemos que escuchar al cliente una cosa es que siento una molestia porque tiene ahí claro hay que decirle bueno tenemos que trabajarlo pero bueno la que está sintiendo el dolor es la persona queremos que siga viniendo a nuestro centro que no diga que la hemos matado en una sesión y luego hay maniobras que a lo mejor con ciertas clientas no puedes utilizar en la primera sesión y luego en la tercera sí o sea que es que debemos de un poco testar todo eso ¿no? y que el elemento puede ser no sé con una persona que tenga muy mala circulación y esa grasa tan encasulada dolorosa puede ser que en la primera consulta no trabaje rollo de cubos o no trabaje hongos o tengo que trabajar hongos solo acariciando no voy a presionar absolutamente nada ¿no? y luego la maniobras exacto ¿para ti habría algún tipo de elemento que para ti sería primordial en una sesión de maderoterapia o sea no sé o sea hay muchos ¿cuál es que dices para mí no necesito tener siempre como igual que el del botiquín para casa pues el botiquín para trabajar dices esta herramienta siempre la tengo que tener o sea me sirve para cualquier tratamiento para mí hongos estos hongos porque tengo otros que son chafados también y no no trabajan igual que estos estos hongos de momento estos no me los he traído me he traído los pequeñitos y luego a ver la tabla también ayuda muchísimo al drenaje al final todos son importantes esta es la de pecho ¿no? sí tengo la de pecho y tengo la de facial es que me he traído algunos elementos bueno yo enseño la grande venga va grande pequeña mediana tenemos que hacer equipo a ver para mí todos los utilizo en consulta porque tienes tanto abanico de clientes que los vas a utilizar todos pero es verdad que personalmente rodillo de cubos y hongos es como los que a mí me gustan a ver luego no puedes hacer los que más posibilidades te pueden dar sobre todo el el hongo ¿no? por lo que bien decías depende del tipo pues con más presión con menos depende del movimiento pero lo puedes adaptar muy bien a todo tipo de necesidades pero los cilindros para celulitis y tonificación son una pasada es que no podría vivir creo que sin ninguno no es que al final todos se te hacen necesarios o sea hay veces que digas vale este no no lo he utilizado porque en ese momento lo necesitaba pero tiene que venirse conmigo claro sí sí por eso que a lo mejor un poquito en la con todo sí en la primera consulta del día pero en la segunda sí o en la tercera entonces es verdad que yo por ejemplo porque me dicen hay tanto elemento para corporal pues si quieres tener un abanico de clientes lo necesitas absolutamente todo porque luego la copa no tiene la misma grasa o ese instrumento no se adapta bien a esa zona que tú quieres trabajar y se o sea es que es que lo necesitas absolutamente todo muchas cosas y por ejemplo la copa sueca tampoco podría vivir sin la copa sueca porque a la hora de moldear de perfilar de despegar espera que tengo más 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 luego copas por ejemplo tengo de muchos tamaños porque también para según que para el pecho para brazos entonces es un poco ya te digo no podría vivir sin ninguno de los elementos Natalia veo que nos preguntan por aquí más o menos en ECHE ¿qué se puede cobrar por una sesión de madroterapia? nos preguntan por aquí en ECHE yo por ejemplo en mi centro las tengo a 47 claro no podemos decir en 10 un precio fijo para decir tenéis que cobrar esto porque yo siempre cuando me han visto en diferentes tipos de charlas o formaciones online siempre les digo igual hay que hacer un poco un estudio de lo que tú tienes alrededor de lo que es tu infraestructura no es lo mismo tener tu local propio tú sola que tener personas a las que tienes asalariados y demás porque encarecerá el precio no es lo mismo trabajar en una calle muy comercial una calle donde un coste de un alquiler es muy elevado a una tasa muy baja orientativamente pues desde los 30 a los 60 podría ser una orientación pero no podemos decir 45 incluso yo en Barcelona por ejemplo 90 euros una sesión lo veo bien económicamente tema Barcelona entonces no sabemos eso es por ejemplo el otro día me pasó con una alumna hablando y lo que he pagado por ejemplo yo de alquiler en el local que tengo ahora en la escuela el local nuevo que son casi 200 metros ella pagaba el doble por una sala de 20 metros entonces claro no puede cobrar lo mismo porque yo lo tengo ahí todo claro es hacer una valoración de los gastos de rentabilidad para poder acertar en un precio entonces a veces deciros con exactitud a la gente que nos preguntáis qué precio cobro es un tema abierto claro tienes que ver tu valor en el mercado nosotras inventamos siempre las respuestas tanto Dori como yo o como todos los profesionales que nos habéis preguntado en otras ocasiones de daros el máximo de información pero hay veces que exactos no podemos ser hay que hacer lo que sí que siempre recomiendo es lo que hemos hablado antes del tema de bonos que haya diferencia para que siempre cojan el de 10 claro y que sea algo que puedan también pues sacar uno detrás de otro eso es porque al final a veces no es que cobres mucho más en una sesión o en ese bono de 10 sino que esta clienta la tenga muy constante lo ideal es fidelizar y poder venderle por ejemplo ese producto para casa al final es un completo de todo que te salga yo lo que pienso es que te salga dividiendo gastos y todo la sesión mínimo a 20 euros limpio pagando autónomo tu local por eso tienes que sacar muchas cuentas y hacerte un excel importante y luego mínimo 20 euros por ejemplo el masaje limpio de todo Dori me preguntan por aquí porque me dicen que hay gente que no puede estar o que o que no o que se tiene que marchar y me preguntan ¿cuánto puede durar una sesión? yo siempre le digo entre unos 60 90 minutos dependiendo un poco todo lo que trabajemos ¿es así? ¿tú también lo haces igual? sí yo lo hago 60 por zona cuando trabajo dos zonas 120 minutos vale o por ejemplo si trabajamos a 120 para trabajar dos zonas o sea que nos seguimos a trabajar prácticamente el cuerpo entero ya eso es sí luego cuando haces la sesión de dos horas puedes dar una pasada por brazos también que brazos es siempre menos tiempo que a lo mejor unas piernas luego también he tenido variedad de según con qué clienta realizar 90 minutos y como siempre van con bonos porque yo ya te digo es que vendo bonos de 10 creo que solo no vendo otros bonos con los que tengo y lo que hacemos es trabajo 90 minutos y cuando han hecho dos sesiones son tres del bono vale claro es ir jugando eso o hacer un bono por cada zona del cuerpo para que tengan pues al final 10 sesiones reales de cada zona de la porque al final se convierten si no solamente en 5 sesiones claro yo lo que pasa es que hago un bono de 10 detrás de 8 bueno creo que estarás de acuerdo conmigo de que cada elemento tiene un porqué como bien has dicho que tú mucho has estudiado y todos tienen que tener un orden no hay que pasar una tabla modeladora porque si la primera sino que hay que pues evidentemente estimular ¿verdad? primero a ver yo siempre los primeros sea o corporal o anticiurítico que yo lo vendo como corporal todo luego ya decido que elemento trabajo con la clienta según el diagnóstico siempre son como tenemos que trabajar con los más suaves ¿no? tenemos que ir de suave a más fuerte y luego ya reafirmar y drenar y moldear un poquito entonces siempre los primeros para mí es o rodillo curvo que es como el más flojito para preparar esa piel calentarla eso es o hongos pero muy muy suaves después tenemos variedades por ejemplo hay un protocolo que yo tengo específico para muy mala circulación y esa celulitis dolorosa para la primera sesión que solamente se utiliza rodillo curvo hongos tabla y un poquito de copa con rodillo porque también la copa con rodillo trabaja mucho sobre la piel entonces tenemos que saber si es más tejido adiposo o sea grasa o más esa piel flácea ¿no? eso también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de si no tiene tono muscular o es solo que nosotros sobre el músculo no vamos a trabajar ¿vale? pero sí que es verdad que podemos ayudar a que esa piel esté un poquito más pegada al músculo por eso también si hay muchísima flacidez debemos de recomendarle unos ejercicios de fuerza importantes es que al final es todo una una consonancia o una sinergia de la unión de todo un poco o sea si al final el cliente nos viene con una patología pero o sea nos viene con mucha grasa por ejemplo no se quiere o no hace por cuidarse en casa se pone en nuestras manos no va a notar lo mismo si nos viene una persona flácida y no se mueve para nada pues tampoco va a reafirmar el tejido al final es centrar un poco en tú me ayudas yo te ayudo o sea si que me estás pagando porque tengo un tratamiento pues bueno yo estoy viendo mi conocimiento y mi fuerza y todo lo que estoy viviendo para hacértelo pues claro lo más fácil para cualquier persona que quiere perder volumen es irse a un cirujano porque no todo el mundo disponemos de un dinero y que luego el cirujano como nos deje que también lo sabe a ver el dinero también es importante pero al final también hay gente que no por ejemplo yo no tengo ganas de meterme a quirófano porque al final te metes a quirófano también y que si te metes pero como luego vuelvas a tus hábitos a tus malos hábitos o a tu estado emocional que esté mal al año no llegas pues igual o peor a mí quería llegar yo que es eso que mucha gente yo he tratado a gente haciéndose liposucciones y estás haciéndole el posoperatorio y te están diciendo hoy me he comido una gallita con chocolate con mucha ansiedad y dices ya está te acabas de gastar un dineral y nosotros desde la parte estética en cuanto a la maderoterapia pues estamos intentando a esas personas a que no quieren llegar a eso por cuestión de miedo por cuestión que no lo necesitan verdaderamente por cuestión económicamente pero evidentemente nosotras al final les parece que les estamos comiendo la cabeza y no les estamos enseñando su bienestar a que si se está haciendo esto está viniendo con nosotras a relajarse a cuidarse a hacerse este tipo de masaje que ella solo ponga un poco de su parte yo siempre digo nosotras al menos yo no soy nutricionista yo no puedo dar una dieta pero sí que te puedo aconsejar consejos alimenticios tenemos la gran suerte que tenemos verduras legumbres y tenemos de todo entonces si solamente sabemos ordenar los alimentos y comerlos cuando nos toca conseguimos un hábito alimenticio sano para conseguir un buen resultado cuando se ponen en nuestras manos total y luego el agua el agua es importantísima exacto fuera Coca-Cola bienvenida al agua una Coca-Cola en la semana no pasa nada pero claro evidentemente digo una Coca-Cola por no decir un zumo o demás o sea es la importancia del consumo para hidratarnos para todo qué más qué más qué más tengo qué más a ver no sé cómo te has encontrado tú más o menos es lo que hemos estado diciendo para hacer una persona un tratamiento que quiere bajar de modo shock debe hacer mínimo las 10 sesiones y seguramente que si es muy importante que si es muy grande tendrá que hacer más número de sesiones si hacen sus pautas bien Dori no sé si estarás de acuerdo conmigo si hacen sus pautas bien sus sesiones si conseguimos el objetivo en esas 10 o 20 sesiones ¿le perdurarán los efectos? a ver si ellas siguen alimentándose bien y todo sí pero volvemos a lo mismo al final yo siempre recomiendo mínimo que nunca se lo dejen por lo menos una vez al mes yo tengo a mis clientas muy acostumbradas a una vez a la semana mínimo sobre todo cuando porque cuando hablamos de reducir entre comillas es muy fácil ¿vale? porque ellas se ponen a alimentarse bien se quitan la Coca-Cola la cervecita y bajan entonces consiguen su objetivo de reducir pero no solamente tenemos clientas de reducir tenemos clientas de reafirmar celulitis y temas circulatorios las celulitis al final siempre vienen por un tema circulatorio y si no quieren tomar medicamentos a la hora de circulatorio un masaje a la semana lo necesitamos el 90% creo que de las mujeres que tengan mala circulación uno a la semana no es un 100% solamente por desconectar a ver claro por eso entonces lo que debemos llegar es para mí a que esa clienta sienta esa experiencia en camilla que no tenga ni que preguntarte cuántas sesiones me quedan eso es eso es una de las cosas más importantes yo por ejemplo las alumnas me dicen y dori ¿tú cómo no haces? digo es que no hago nada yo les digo que no te falta hacer nada a veces es simplemente el darle toda esa confianza y esos resultados y ese bienestar esa calidez cuando acabas un bono ¿cómo le vendes el otro? es que no hace falta le digo la semana que viene es la misma hora eso nunca bueno la semana que viene a las 5 nos vemos vale ellas saben que me tienen que pagar otro bono o sea es porque ya te digo salen tan bien de tu consulta yo tengo una clienta también que es muy graciosa porque ella viene no bueno pues económicamente no puede vale y pues a lo mejor viene 3 meses se saca un bono a los 2 meses vuelve otra vez pero hace el esfuerzo por mantenerse porque le duren sus efectos e intenta buscarse un momento para decir me voy a autocuidar que me van a autocuidar también eso es además ella me lo dice mucho me dice dori yo a mi marido todo regalo que me tenga que hacer un mono con dori y es que hasta su marido ya me acuerdo la última vez que vino que llevaba bastante tiempo y era como ahora para navidad le regalaban un mono vale dice que ya le dijo a su marido porque bueno no sé por temas no ha podido venir y dice que llegó a su marido y le dijo vete a dori ya porque me tienes acto o sea como que que tenía que claro ya iba de mal humor y dice dori me cambia hasta el humor o sea eso pasa 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 sí 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 y al final yo la voy a tener esperándome que acaben ya las navidades que ya 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 venga espabila que si no me meten bronca sí 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 entonces incluso yo creo que hay que llegar a eso a que esa clienta se sienta sienta esa experiencia o sea viva una experiencia no no lo vamos a dejar solo en un tratamiento estético por lo menos para mí sino que vivan esa experiencia en camilla y os puedo asegurar que cuando la viven y tú haces ese masaje con gusto con pasión que lo vives tú también que te gusta que te da que la hora se te pasa que dices tú Dios me queda la otra pierna y ya se me ha pasado casi la hora ¿no? bueno en eso se nota muchísimo a la hora de trabajar en camilla y aunque la que crea que no es que es mentira la clienta lo nota o sea nota cuando tú estás haciendo un masaje de mala manera entonces lo ideal es cuando tú te encuentres mal por lo que sea y no puedes hacer el masaje lo ideal es que le mandes un masaje anules la cita o no tengas ganas porque ese día no estás levantado con el pie izquierdo lo ideal es que ese masaje lo anules o las 8 citas que tengas y las metas otro día para esa superación y que la clienta al final se quede contigo siempre totalmente me preguntan para aquí no os preocupéis que el vídeo se va a quedar grabado luego lo lo vamos a guardar aquí me lo han preguntado muchos alumnos sí luego lo subiremos también al canal de Youtube y no te preocupes Dori que te pasaré todos los enlaces para que lo puedas disponer también para toda tu comunidad de Elche que nos pueda ver estoy muy de acuerdo contigo cuando no tienen un buen día mejor no hacerlo y nosotras evidentemente entiendo que cuando tenemos que trabajar y que tenemos que apartar a veces ciertas cosas para seguir adelante no hay cosas que nos pueden superar pero hay otras que tenemos que decir eh a mí realmente me gusta y tengo que seguir adelante y al final muchas veces un día vienes apática o vienes con un mal día por cualquier cosa y los mismos clientes a veces nos suben el ánimo pero también lo tenemos claro por supuesto sí sí además se crea en el tema del masaje no solo en la terapia sino creo que en todo tipo de masaje se crea una una sinergia con el cliente muy bonita con tanto la clienta o sea tú la ayudas ella te ayuda en sí al final a mí me pasa mucho con las alumnas a todas o sea es que no puedo decir a todas a vos me gusta entrar por la mañana y que te digan ay que alegría verte con tu energía o con tu tal ay cuánto tiempo sin verte a ver cuando te veo a mí me agrada y lo entiendo porque te veo como eres y eres una persona súper expresiva también y súper alegre y todos podemos tener nuestros días malos pero que no nos sube mucho a mí a veces me sube más que no que me compren un reloj o sea a mí me alegria que me diga o que te pare ay te he visto y me ha gustado mucho a mí eso me llena mucho total y al otro día me hicieron una encerrona porque tuve un curso en mi cumpleaños y bueno todas sacaron ahí una tarta y nada más o sea fue digo pero no me lo esperaba porque eran alumnas de que las había conocido viernes o sea que no son alumnas de todo el año que no no era las había conocido viernes y que yo no dije ni que era mi cumpleaños en el domingo que se enteraron por no sé por facebook y fueron comer una tarta y se la trajeron o sea todo eso son también o sea son vivencias muy bonitas igual que en los cursos presenciales o sea al final es una experiencia ¿no? y en los cursos presenciales lo que intento también transmitir es eso el que les gustes y se apasionen por la madrotelepa para luego poder realizarla claro que es lo que nosotros vivimos a mí me pasa igual cuando yo inicio un curso sea de madero o sea de algún otro tipo de tecnología no no yo siempre pregunto ¿por qué habéis llegado aquí? ¿por qué habéis llegado al mundo? a mi mundo ¿por qué? ¿vale? y a mí me gusta quiero saber o sea a mí me apasiona mucho desde hace muchos años y quiero saber por qué y ayudarte a que sientas es la misma sensación que yo siento va que nos vamos para muchos temas sí 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 con lo cual hemos dicho va que los efectos nos van a durar de la madera siempre y cuando el cliente pues evidentemente siga con sus condiciones eso y luego el efecto de la madera en sí también cuando terminas un masaje es verdad que hay un efecto inmediato porque pero es importante a la hora de que ella expulse también porque claro yo puedo molearle la cintura pero si todavía no he ido ni al baño enseguida va a volver a su sitio ¿no? el efecto de la madera es 8 horas después si se ha realizado bien esta técnica la clienta tiene que ir muchísimo al baño correcto o sea hay una estimulación tan grande que o sea tanto de cuestión de miccionar como de heces o sea se nota o sea hasta la persona que no va bien al baño le ayudamos a su tránsito intestinal claro yo por ejemplo también voy a dar un detalle al principio solo trabajaba una zona ¿vale? por ejemplo trabajo piernas con maderas y no estimulaba al principio porque la estimulación es como básica para todos o sea todos los masajes van su estimulación primer paso y la exfoliación del guante pero no finalizaba en abdomen ahora me dejo tres minutos y vuelvo a trabajar el abdomen no con aceitilla trabajo con una crema o bien reafirmante o bien reductora entonces para que todo lo que he trabajado en pierna esta clienta lo expulse y necesito saberlo entonces lo ideal también es no sé la primera porque todo esto te va a hacer fidelizar clientas si la has cogido a las 7 de la tarde al día siguiente le mandas un mensaje a Mari Carmen y le dice bueno ¿qué tal? la día de la noche ¿cómo te levantas esta mañana? eso es muy muy importante a la hora de fidelizar clientes correcto a finales también es tener esa pequeña parte de fidelidad del cliente para ver y también que se sientan que nosotros los estamos cuidando claro al final ellos vienen a que los ayudemos ya que atenderlos o sea vamos a igual que yo digo que si estoy 60 minutos con esa clienta estoy 60 minutos con esa clienta no estoy con el móvil a ver a veces te pueden tocar la puerta y te toca salir por lo que sea pero algo muy puntual que no si se ha sacado un bono de 10 en las 10 sesiones te vas a coger el móvil o te vas a coger el teléfono no sé algo para eso también nos salimos de Puerto Rico desde aquí nos saludan desde Puerto Rico así que ya te digo yo el detalle ese de finalizar también en abdomen y si trabajo abdomen finalizo en piernas con una pequeña renovación venosa y un bombeo en ingrinales entonces es muy completo yo yo soy fiel admiradora tuya te he visto muchos vídeos cuando decirlos prácticamente todos no sé si me queda algún último que nos va a preparar una sala súper chula porque yo no puedo ir a verte no puedo ir a verte Dori pero me encanta porque tenemos una filosofía muy similar de trabajo y yo soy muy de drenar mientras que estoy trabajando mucho igual que tú realizas por el hecho que creo que es muy importante que ir movilizando todo lo que estamos eliminando todas las toxinas y demás con lo cual bueno no sé qué más preguntarte ya creo que hemos compartido un montón para algunos no sé si ha sido pesado de todo lo que hemos llegado a poder hablar hoy pero me ha encantado me ha encantado ha sido muy ameno no sé qué hora es o sea no tengo reloj no sé qué hora es las seis y media lo tengo aquí delante pues se va a pasar volando madre mía desde Bruselas hola madre mía desde Colombia madre mía madre mía bueno nada te quería dar las gracias de verdad por habernos podido ver hoy sé que hemos tenido ahí que casi no nos podemos ver hemos tenido ahí un pequeño el día 4 y luego la semana pasada también que estuve yo ahí un poquillo con la garganta que ya todo bien aunque me alegro mucho que estemos todos bien que gracias a todos los que nos habéis podido seguir en directo y los que no que sepan que nos van a poder ver y escuchar y nada que un placer Dori que de verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí hoy que disfruten todos de la maderoterapia como nosotras disfrutamos eso es lo importante es que disfruten y vivan y hagan disfrutar a sus clientes muy importante correcto que lo vivan bien y que la gente lo reciba de la misma manera correcto y bueno cuando quieras podemos hablar y preguntar lo que necesites como de todo lo mismo digo luego también ya te digo estoy preparando muchos vídeos para YouTube muy chulos bueno ya con nuevos métodos con bueno muy con mucho detalle muy 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 bonitos porque a mí me encanta también el tema de grabarlos con antes y después directos de los cursos presenciales para que puedan ver también todo el mundo lo que se vive ¿no? por dentro aunque ya hay videoclip y todo pero el tema de directo en sí de cómo se vive es súper importante a la hora de la formación presencial siempre es mucho más grata porque tienes el contacto cuando estamos con ellas ayudándolas acompañándolas en los movimientos y demás pero bueno dadas las circunstancias y que nos hemos visto un poco todos obligados a hacer muchas cosas online pero ahí seguimos ahí seguimos todos aprendiendo y aportando conocimientos tú desde Elche desde Barcelona aquí para el mundo entero para todo el mundo al final también la formación online es para eso ¿no? porque yo también tengo mucho bueno tengo todos los cursos también en online con esa supervisión o sea no es solo porque hay gente entonces ya con los vídeos de YouTube no pero en un curso online es mucho más completo yo siempre también les digo que los vídeos de YouTube siempre va a ser una cosa orientativa porque es fundamental una buena formación de unos vídeos puedes coger tips pero si no sabes cómo se ejecuta y el por qué y el diagnóstico y luego una supervisión para mí siempre es importante porque creo que nos pasa con todo con el ejercicio tú vas a un gimnasio y te crees que estás bajando el culo hasta el suelo y lo tienes arriba del todo o sea que creo que esa supervisión también es necesaria ¿no? y es verdad que yo comparto mucho en YouTube porque yo creo que no me guardo nada o sea todo lo digo así o sea me viene y lo cuento ¿no? no tengo por qué esconder pero haber un curso estructurado con esa supervisión ese asesoramiento el poder preguntar todo lo que necesite es también importante a ver la formación yo por ejemplo sigo lo que hemos hablado sigo formándome en en otras en otras técnicas en aromaterapia en siempre intentar potenciar todo es verdad que yo voy más a lo natural el tema maquinaria a ver no es que no me guste pero prefiero lo natural simplemente porque claro bueno al final tiene que gustar un poco su especialidad yo voy a hablar pero claro luego habrá clientas que que quieran más aparatología no pasa nada hay clientas para todo tiene que haber de todo y siempre en un centro de estética si hay disponibilidad de todo pues al final también puedes abarcar a la combinación yo siempre digo que la combinación de diferentes tecnologías de manualidad es el equipo también del tratamiento eso es bueno que seguimos a la media más bueno Dori de verdad muchísimas gracias nos vemos cuando 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 o pronto vale muchísimas gracias a todos los que habéis estado y de verdad un placer Dori gracias a todos adiós adiós adiós